Vamos a empezar porque, bueno, ahora Conchita os va, le doy paso a Conchita y explica un poco la metodología y el planteamiento que os queremos hacer, ¿no? Básicamente nos encontramos de alguna forma en el final de esta primera fase y del proceso que habíamos diseñado para reconectarnos y conectar con los actores de la cooperación de la provincia. La reunión de hoy queremos que sea muy operativa con el grupo o la mayoría de las personas que han venido participando a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y después de esta reunión os prometemos que os vamos a dejar un tiempo tranquilo, que nos va a servir a nosotros para recopilar la información que se ha generado para terminar algunos de los servicios que han ido saliendo, como por ejemplo el tema de la guía de recursos, perdón, el directorio, ¿no? Y todo eso, una vez que esté hecho, lo facilitaremos, ¿no? Y de alguna manera la intención es que a mediados de marzo podamos ir reconectando al grupo y trabajando ya más en el concepto como plataforma o como red o como queramos llamarle, ¿no? Entonces, yo simplemente situar un poco, digamos, la programación, el marco temporal que nos queda y el calendario y le doy paso a Conchita y nos metemos un poco en faena con la idea hoy de estar una hora, ¿no? Por ahí cuarto si hubiera que estirarla un poquito, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mientras estamos hablando, Oscar, si hay alguien que puede quitar el micro porque me oigo como con muchos... Yo creo que es Sonia, creo que es la pantalla de Sonia la que está con... Y por eso hace... Ya, un segundito. Buenas, Mónica. Ahora. Ahora sí. Mirad. Bueno, bienvenidos todos. Gracias. Gracias, como decía Oscar, la idea es dedicarle una hora a esta sesión que tiene que ser muy, muy ejecutiva. Veinte minutos, veinticinco excepcionalmente lo dedicaríamos a cada grupo y luego lo vamos a poner en común para que también los demás que han estado en el otro grupo puedan opinar. Finalmente, la mayoría se ha escrito o en formación o en estructura y dinámica de funcionamiento, salvo a alguna persona que le daba un poco igual. Entonces, lo que hemos definido es que los que están en estructura y dinámica de funcionamiento se quedan donde están, pero en necesidades de formación vamos a hacer un mix con comunicación. Vamos a estar diez minutillos largos con formación y el resto del tiempo con comunicación. Entonces, yo voy a hacer unos grupos, aquí unas salas de… No tenéis que hacer nada. Yo automáticamente voy a poner… Hola, José María. Voy a poner automáticamente a cada uno en una sala de forma que nadie tenga que hacer nada. Y luego automáticamente también, cuando hayan pasado esos veinte minutos, vamos a salir de la sala y llegaremos a la apuesta en común. Cada grupo que elija un portavoz, bueno, ya se lo va a decir el que está a cargo del grupo, que elija un portavoz para luego podamos hacer la apuesta en común. Si me dais diez segundos, hago los grupos porque los tengo que hacer manualmente para que se cumpla lo que cada uno ha elegido, ¿vale? La idea, sobre todo, también pensando, por ejemplo, en Mónica, que está recién incorporada, Mónica de CEDECOM. La idea de hoy, bueno, como sabéis, a lo largo de estos meses, lo que hemos ido debatiendo o trabajando de manera conjunta en la oportunidad de construir algo que nos permita organizarnos, compartir, coordinarnos como actores diversos de la cooperación. Por eso hay gente del ámbito de la ONG, que es la mayoría, hay un número importante de personas que vienen de la administración, ya sea de las mancomunidades o de los ayuntamientos. Hay otros compañeros y compañeras del ámbito de la universidad, de la academia y algo menos del tejido empresarial, ¿no? La idea de hoy es que, bueno, como hemos hecho ese recorrido, hemos estado en distintos grupos de discusión, hemos también compartido la jornada con el aporte de Fancul, de la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación, y las dos iniciativas o los dos modelos de articulación de red, que nos fuéramos ahora a la sala que Conchita está montando, con grupos más reducidos, y que trabajáramos aspectos muy concretos en los tres bloques que se han planteado, ¿no? Porque fueron tres bloques que han salido a lo largo del proceso. Uno, que tenga que ver con algunos aspectos que tienen que ver con la propia organización, es decir, cómo nos vamos a organizar de cara al futuro, ¿no? Y otro que tiene que ver con la comunicación, porque fue algo que también se planteó, algo que el grupo a lo mejor seguramente lo que va a trabajar es la comunicación, es, bueno, con qué imagen nos podemos identificar, con qué mensajes, cuestiones de esas características, y también salió a lo largo de estos meses la posibilidad de articular o promover acciones que tengan que ver con la capacitación y la formación. Está planteado, como somos pocos, porque ya, digamos, de alguna manera, los que estáis aquí invitados formáis parte, digamos, del grupo motor, de las entidades un poco líderes del proceso, ¿no? Pues la idea es, en reuniones más pequeñitas, entrar al detalle y que podamos, a lo mejor, profundizar en algunas cuestiones, nosotros la recogemos y eso nos va a servir para completar el documento, ¿no? ¿Vale? Vuelvo a recordar que todo lo que hemos venido haciendo está colgado en la página web del proyecto, en la página web de Diputación, en el Servicio de Cooperación, en Alianzas Objetivos para la Alianza, y ahí está todo, todo lo que se ha ido generando, los distintos grupos, los materiales audiovisuales, las reuniones que hemos tenido, porque eso ha sido también un empeño del minuto uno, que el proceso fuera abierto, lo más participativo posible y absolutamente transparente, ¿no? Para que cualquiera que se incorpore en cualquiera de las fases, incluso en el momento en que lo encontramos, pues pueda recurrir al repositorio, pueda recurrir a todo lo que hay y, por lo tanto, incorporarse de manera inmediata al proceso, ¿no? Porque somos conscientes que este va a ser un proceso que va a estar continuamente sufriendo cambios, seguramente será un proceso que tenga distintas velocidades, que habrá gente que entra, que sale y demás, entonces, por lo tanto, sí que forma parte, digamos, del empeño o de la metodología o del proceso que todo estuviera absolutamente recogido y que fuera un espacio absolutamente abierto, ¿no? Para que también os sintáis libres de utilizar los recursos o de invitar a gente a que acceda al espacio web, que lo vea o que se vayan sumando a medida que vayamos avanzando, ¿no? Vale, si os parece, os digo los grupos que están armados, por si me he podido equivocar. En Dinámica y Estructura de Funcionamiento está Manos de Sue Hermosín, Mónica Montaño, Nidia Mora Quiñones, Oscar y Rami. Y en Formación y Comunicaciones está Paco Molina, Jesús, José María Cuenca, Luis, María Ángeles, Pepe Ibermed y Sonia. Hola, perdona el retraso, es que hemos tenido una dificultad, pero lo estamos resolviendo. ¿Se me escucha? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ahora sí, perdona. Vale, bueno, gracias a todos. Nuestro grupo va a hablar primero de necesidades de formación y después de temas de comunicación. La parte de formación la lleva Sonia, que se está peleando con el ordenador, así que ya está ahí. Y después tendremos la de comunicación. Vamos a intentarse muy prácticos, ojalá podáis ser súper participativos, de forma que resolvamos rápido. Por lo pronto, mientras entra en la sala Sonia, hay una cosa que quiero que quede claro. Yo lo que he preparado de comunicaciones es solo ideas mías para que se nos ocurran cosas. En ningún caso es algo que debe ser así, ni... Vamos, ya luego lo vais a entender. Yo he puesto sugerencias de logo, de eslogan y tal, pero no es que yo las sugiera, sino que nos puedan ayudar a crear alguna idea, ¿vale? No es que tengamos que hacer eso, ni parecido. De hecho, todos los logos que he elegido no me gustan ninguno. O sea, que sí o sí es solamente una sugerencia que nos ayuda a pensar. Ahí está Sonia. Ahora sí te vemos. Ahora sí. ¿No se te oye? Venga, ya. Empezamos con la parte de formación. Son menos cuartos hasta menos cinco, un poquito más. Estamos con eso. Vale. ¿Me escucháis todos, verdad? Yo siempre voy a contrapié. Vale. Bueno, pues como Conchita os ha explicado, aquí vamos a tratar conjuntamente la parte de formación y la parte de comunicación. ¿Vale? Como hemos dicho al principio, cuando Zoom nos saque de aquí de la sala y tengamos la puesta en común con el resto, nos vamos a hablar nosotras, ¿vale? Entonces, por favor, alguien de vosotros que quiera postularse para tomar las notas y comentar y ser de portavoz de la parte de formación y otra persona que tome notas y ponga luego en común la parte de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, vosotros lo vais pensando ahora y luego ya lo comentamos. Mirad, realmente, aunque hayamos puesto que este grupo trataba los temas de formación, habéis visto además que hemos hecho unas cuantas preguntas como muy básicas para que pudiéramos venir aquí ya con algunas ideas en la cabeza. Pero realmente no se trata de un grupo de formación, sino de una comunidad de aprendizaje. ¿Vale? Vamos un poquito más para allá. Así que, para aquellos que, las personas que tengáis más que ver con temas de educación formal, estaréis quizás más acostumbrados porque en los últimos años todo el mundo intenta seguir más esta tendencia. Al fin y al cabo, una comunidad de aprendizaje no es más que un grupo de personas que se coordinan en torno a alguna temática concreta y lo que intentan es incidir e influir de alguna manera a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. O sea, que es mucho más allá que simplemente intercambiar información o recibir una formación concreta. Aunque, sin duda, estos dos elementos forman parte de cómo se constituye y cómo se genera una comunidad de aprendizaje. Estos son elementos que yo comento simplemente para que nos sirva de reflexión. ¿De acuerdo? Que tengamos en cuenta que una comunidad de aprendizaje tiene que ser muy participativa. Como nunca se deja de aprender, son procesos continuos en el tiempo. Y además, como decía al principio, tiene que ser algo integral. Se tiene que intentar incidir en todo el proceso de aprendizaje en su conjunto. Entonces, esa es realmente la idea que tenemos que tener al medio o largo plazo para esta red. ¿De acuerdo? Pero, como nosotros queremos ser muy eficientes y muy operativos y muy útiles, al menos para hoy, la tarea con la que queremos salir de vuelta a la sala es intentar generar un listado de cuáles pueden ser las primeras formaciones, de cuál puede ser la principal necesidad formativa que tenemos entre nosotros. ¿De acuerdo? Y ya si fuéramos ya lo más práctico posible, acabar terminando teniendo un calendario de actividades y de formaciones para los próximos seis meses. Que eso es algo que no vamos a hacer ahora en dos minutos, pero que va a ser la devolución en la que trabajemos, Conchita y yo, con las cosas que digamos en este grupo. ¿De acuerdo? O sea, que lo concreto de la discusión de hoy es acabar teniendo un calendario de primeras formaciones o primeras actividades formativas para los próximos seis meses. La segunda concreción del día de hoy es tener las primeras reflexiones en común de cómo podríamos lanzar, cómo podríamos constituirnos alrededor de una comunidad de aprendizaje para incidir en los procesos de aprendizaje entre nosotros. Y eso implica incluso definir temáticas comunes, donde todos nos sintamos representados y todos sintamos que alrededor de esas temáticas comunes nos gustaría aprender cosas. De acuerdo, espero que esto os haya servido un poco para situarnos y ahora el aforo es vuestro, os paso el micro. ¿Alguien que quiera participar? ¿Quién ha venido de casa con algunas ideas de cursos y demás? Ahora sí una seño, ¿eh? Pidiendo los deberes. Yo, por lo menos, no lo he hecho, ¿eh? ¿O lo tomando así porque ya están aquí y ya va mucho, eh? Bueno, yo, vamos, lo primero que plantearía es para qué vamos a aprender, ¿no? O qué vamos a aprender. Yo en sesiones anteriores he hablado un poco que una de las cosas que me gustaría es que cada ONG que trabaja en el terreno y demás, o gente que haya hecho proyectos, ¿no? Intercambiar, en esas sesiones intercambiar experiencias, ¿no? Más que conocimiento, que también, pero desde luego intercambiar experiencias, ¿no? Porque a veces nos tropezamos con piedrecitas que hacen que los proyectos vayan bastante peor, ¿no? Y luego, otro tema que sí me interesa mucho y que creo que, por lo menos, en Ibermé hemos empezado a desarrollarlo y me parece importante, es el tema de los microcréditos, ¿no? O sea, estamos viendo cómo los microcréditos contribuyen a un verdadero desarrollo, aunque sea micro, pero por lo menos, tanto eso como la formación en oficios y demás, creo que podrían dar resultados, pero lo estamos haciendo de una manera absolutamente intuitiva, ¿no? Hay dos personas de Ibermé que están haciendo un máster en microcréditos, pero creo que es una cosa que podría interesarnos, ¿no? Aunque sea brevemente, pero por lo menos... Y luego hay otro tema, aunque no tengamos el derecho, son cosas que tenía yo en la cabeza, en la cabeza... O sea, me interesa a mí mucho el tema de la formación allí en el terreno, ¿no? Y además, quizás no hubo una formación reglada. Yo me acuerdo cuando José María Cuenca expuso un poco en lo que ellos trabajan y demás, de formación para el patrimonio, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Además, puede hacer que en un futuro sea un atractivo turístico, ¿no? Para... Con lo cual, si la gente es consciente del patrimonio que tiene, probablemente pueda desarrollar una economía basada en ese patrimonio, ¿no? Al fin y al cabo, pues, conocimientos turísticos, ¿no? Así hago de pronto lo que se me ocurre. No me gustaría que hablasteis los demás también. Perdona, ahora que lo has dicho, Pepe, me he acordado que en algún momento que hablamos, no sé si cuando fue... Me parece que fue cuando hicimos la entrevista, pero no me acuerdo si ha sido una reunión. Una de las demandas que teníais vosotros, o quizá lo dijo Rami, es que no estoy segura, fue además de cómo generar recursos, ¿no? Cómo organizaciones generar recursos. Entonces, creo que una opción podría ser no solo cómo generar proyectos, sino también cómo postular a fondos, ¿no? Cómo hacer las propuestas lo suficientemente interesantes para que alguien apueste por ellas, por ellas, pero también hay un montón de fondos públicos que a veces, bueno, a mí me resulta súper difícil a veces acceder a ello y generar un proyecto que dé respuesta a eso, pero hay gente que ya tiene la dinámica hecha y sabe perfectamente qué hay que poner, cómo hay que ponerlo y tal, y yo creo que eso sí puede ser de gran ayuda, no solo para las organizaciones, en tu caso es una organización, sino también quizá para la universidad o para los ayuntamientos, ¿no? A lo mejor para una empresa no tanto, porque me imagino que funciona diferente, pero sí me parece que también podría ser una alternativa. Sí, lo de generar recursos me parece una alternativa, claro. Por ejemplo, un proyecto que nosotros estamos intentando desarrollar y que aún no hemos desarrollado es que la artesanía que generan los artesanos de Guatemala se pueda transportar a otros países. Pero Pepe, un momento, y perdona que te... Sí, me estoy yendo. Que te diga esto, claro, porque ahora mismo estamos hablando de formación y aprendizaje como red y para la red, que estamos todavía en esa fase previa, porque ya algo tan concreto como algo que tú podrías hacer allí o tu organización, donde sea... Yo necesito conocer esos canales, ¿me entiendes? Vale. Es como una... O sea, traslada... Es como tener una formación un poco empresarial, ¿no? Ya te entiendo, ya te entiendo. Por ejemplo, Luis Buitón lo está haciendo con Perú, ¿no? Con una ONG de Perú, ¿no? Pues... Pero yo no sé los mecanismos donde hay que tocar, ¿me entiendes? ¿Cuál es el proceso que hay que llevar a cabo? Yo no puedo plantear un proyecto de ese tipo si no tengo el conocimiento de cómo hacerlo. Claro. Yo, por añadir algo, efectivamente, nosotros queríamos... Todas estas ideas que estamos volcando, nuestro trabajo va a ser organizarlas, para que al final podamos entender que efectivamente estamos hablando de cursos de formación para nosotros. Otras cosas que no son cursos de formación, sino aprendizajes que necesitamos aprender entre nosotros. Que es fantástico, porque de eso se trata, de generar una comunidad de aprendizaje. Formaciones concretas, para nosotros hacer mejor nuestro trabajo en terreno, que no tiene por qué pasar por hacer nosotros una formación de exportación, pero sí puede tomar, por ejemplo, la forma al final de que alguien nos asesore sobre con quién contactamos para que haga ese trabajo. Es decir, que son distintas cosas, pero que a mí no me parece mal, siempre y cuando todo el mundo tenga tiempo de aportar su granito de arena, que volquemos todas estas ideas. No preocuparse, porque es la primera vez que vamos a hablar del tema, y yo prefiero que sea así, porque ya nosotros organizamos... ¿Sabes? Porque todas esas ideas que estáis dando son fantásticas y vienen muy bien, aunque algunas se apliquen un poquito más tarde en el proceso, ¿vale? Así que no preocuparse y hablar todo lo que queráis, que ya luego nosotras organizamos la información. No os preocupéis. Yo me callo entonces. Es broma. No, solo digo que nos queda como tres o cuatro minutos más para hablar de esto, así que ahí agilidad y piensen y digan. Chema. Yo lo que iba a comentar, y además con lo que comentaba antes Pepe también, con el tema de lo que trabajamos nosotros, en el tema de la educación patrimonial, hombre, yo creo que voy a decir, yo conozco varias experiencias que son muy interesantes sobre el tema del uso del patrimonio, evidentemente como recurso turístico, y la potenciación de zonas que pueden estar más desfavorecidas a través de los recursos turísticos, yo creo que es un campo que puede ser muy interesante a nivel formativo, tanto para nosotros como para otros colectivos que puedan estar interesados y las propias personas que puedan incluirse en esos objetivos de esos trabajos. Pero además no solamente creo que el punto del patrimonio es el campo del turismo, que por supuesto lo es, como digo, sino también el valor social que tiene, como rasgo referente identitario, como elemento cohesionador de colectivos y de comunidades. Yo creo que eso es muy interesante y que podríamos desarrollarlo, se podría desarrollar también. Ahora es que me estaba lamentando porque es que estamos, como estamos todos, estamos todos liadísimos de trabajo y de historia, claro, y es que estoy, porque os quería comentar también, ahora mismo, mañana a las 12 del mediodía, termina la convocatoria que hay para las universidades de la Agencia de Proyectos de Innovación y de Investigación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y, claro, decía, ¿cómo podíamos meter algo? Pero que, claro, yo veo que no nos da tiempo, claro, no me da tiempo a desarrollar algo medianamente serio como debe ser para un plazo. Pero yo creo que podíamos, en la línea de lo que estaba diciendo Conchita antes, quizás a lo mejor lo que se podía decir es ver cómo podíamos articular la red y formarnos de tal manera que podamos concursar con una… para el año que viene, quizás, o para la próxima convocatoria, no sé si se reimagino que será el año que viene, ya que esté más constituida la red, de tal manera que podamos concursar a esas… optar a esas subvenciones que están bien dotadas, por otra parte, en algunos casos, en algunos proyectos, para hacer un trabajo en esa línea con una gran cantidad de países. Por supuesto, conoceréis el programa que tiene la Junta de Andalucía sobre esto. Y el tema creo que es muy potente, que podríamos optar. Sé que hay muchas subvenciones. Ahora, estas que son particularmente o están específicamente planificadas por las universidades, yo creo que ahí podíamos hacer una labor de colaboración importante, en el que, a través de la universidad, podamos dar el salto y hacer algún proyecto interesante a través de esta financiación. Y, perdón, una última cosa porque sé que es muy poco tiempo, pero yo creo que comentábamos el otro día también, y yo creo que es muy interesante, en el ámbito de la formación, aunque yo creo que me he despistado un poco en la idea de lo que estaba planteando las preguntas que se iniciaron inicialmente. Creo que me he ido yo por otro lado, pero ya que, como lo había reflexionado un poco, creo que sería interesante una formación en un triple sentido. Es decir, decíamos que la educación es fundamental para el campo que estamos trabajando, pero yo creo que tenemos que orientar a formar los miembros de la red para que podamos transmitir estas perspectivas y esta visión a los alumnos de educación primaria y secundaria, pero también a los alumnos universitarios y, sobre todo, yo creo que es fundamental al alumnado universitario que va a trabajar después o que se está formando para ser maestro o profesor de secundaria, pero además un elemento fundamental que es la clave de todo este proceso porque es por donde pasan todas estas personas, pues quizás es formar al profesorado universitario. Es decir, que el propio profesorado universitario sea sensible y que podamos ver cómo podemos articular redes de formación para que el profesorado que pueda, todo el profesorado evidentemente podría participar de una manera o de otra, pero que hay algunas áreas y algunas materias que serían claves quizás para que se sensibilizaran y pudieran aportar su granito de arena a todo el proceso de sensibilización para los procesos de cooperación, para el desarrollo. No sé si por ahí es por donde… Ah, claro. ¿Cuáles serían las estrategias para desarrollarlo? Desde dentro de la universidad se pueden hacer algunos movimientos, hay proyectos de innovación para la formación del profesorado que se podrían arbitrar, quizás se podría madurar un poco esto y pensarlo como la red se integrará también en una especie de convenio a través de que pudieran participar en los programas de formación del profesorado universitario que hay en las propias universidades. Hablo de la de Huelva que es la que conozco más, pero eso es en todas las universidades, por supuesto. Hay esos programas de formación del profesorado. Sería la persona más feliz del planeta. De aquí a mañana no da tiempo, esto está claro. Pero si saliera de verdad un proyecto hecho entre la universidad, alguna organización y se sumara a lo menos algún ayuntamiento, porque sería el mayor fruto que tuviéramos como red. Pues yo me comprometo a colaborar en eso sin problema ningún. Un proyecto conjunto, porque bueno, no sé si Sonia lo iba a explicar ahora, pero en la segunda parte del proyecto, que ojalá la retomemos antes que después, porque la idea es en marzo, pero puede que nos extendamos un poquito hasta abril, la idea es tener, tenemos ya un presupuesto, pero es muy pequeñito, para levantar iniciativas en estos grupos que se vayan formando. Por temáticas de interés, antes era pensado territorialmente, ahora es evidente que eso de momento no podemos hacerlo, pero son, con presupuestos muy cortitos, pero de momento ya el empujoncito está ahí, porque para eso está el presupuesto de diputación. Si además se generan las redes y los compromisos suficientes para postular a un, sea de la ACI o sea de quien sea, sería maravilloso, vamos. Así que anótalo, y nos quedamos con esa idea. No sé, Jesús, Luis, Luis, que es la primera vez que participas, anímate a decir algo. Mira, mira, yo un segundito, perdón. No, no, Jesús, sigue, ahora soy Luis, ahora hablo de tu estudiación. Estupendo, mira, nosotros también, pues, bueno, después de las reflexiones que hemos hecho sobre esto, también, como decía también José María, nosotros lo habíamos enfocado un poquito más en nuestro ámbito, que es el ámbito educativo, cómo formar, cómo crear esa base, esa pirámide, esa base de la pirámide, ¿no? Lo hemos enfocado así, teníamos una serie de puntos, de ideas así muy concretitas, algunas un tanto utópicas, pero bueno, la utopía también es buena, también siempre. Pero era un poco, no como la formación para nosotros, como la autoformación aquí en la red, sino como hacia el exterior, ¿sabes? Entonces, quizás eso es lo que, entonces nos hemos centrado en estos puntos. Así que, pues, no sé, lo siento, no he estado en la idea que querías. No, no, Jesús, eso nos viene también muy bien. Y además, vosotros tenéis precisamente mucha experiencia en el ámbito educativo. Así que, no solamente estamos hablando de necesidades formativas dentro de la red, sino de toda la parte de, como tú has dicho antes, usado la palabra pirámide, ¿no? Cómo acabar construyendo una comunidad de aprendizaje. Y en eso, los maristas, desde luego, que tenéis muchísimo que aportar. Así que, por favor, comparte todas las reflexiones. Muy bien, gracias. Bueno, hablo yo un poquito. Soy Luis de Bomberos Unidos, perdonad que es la primera vez que participamos porque hemos estado con oposiciones de promoción interna y bastante liados y no nos ha dado lugar. Referente a la formación para la red, creo que estoy bastante en concordancia con vosotros con el tema de formarnos un poco en el tema de subvenciones, licitaciones, porque creo que es algo básico tener esos recursos a la hora de poder desarrollar después los proyectos. Es muy básico y, además, como decíais, la ASIS, por ejemplo, tiene unos presupuestos brutales, pero hay también pequeñas entidades que tienen como ayuntamientos, diputaciones y eso, que son más pequeñas, pero también se pierden muchas veces porque no se llega a esos proyectos y no hay manera de abarcarlos con los recursos que tenemos las propias organizaciones. En este caso, nosotros, que somos una organización pequeñita en Huelva, pero sí que a nivel nacional e internacional somos un poquito más grandes porque tenemos una red iberoamericana e intentamos también llegar a más proyectos formativos. Y, como decíais antes, nosotros ya, como experiencia personal, lo que hacemos en las formaciones es buscar el alumnado ideal. Eso es muy complicado cuando se hace desde tan lejos. Desde nosotros impartimos más que nada formación en Sudamérica y lo que intentamos es formar a ellos para que sean formadores. Lo primero que damos en todas las formaciones es un curso de formador de formadores para que los que reciban esa formación que damos a la vez la multipliquen en sus entidades. Buscamos un poquito ese perfil. Los primeros proyectos son un poco de coordinación para buscar ese perfil de alumnos que nos venga bien, digamos un poquito, que sean los que más cultura tengan dentro del mundo bomberírable y a la vez formarlos a ellos para que sean ellos los que multipliquen esa formación. No sé si os vale un poquito la experiencia. Por cierto, que Paco no habla, pero escribe. Voy a leer por si alguien no tiene el chat abierto. Bueno, él dice que estaba entendiendo todo bien como formación específica para empoderarse en temas de marketing y que piensa que una opción podría ser la gestión de una aula virtual dentro de la propia web de la red. Yo creo que podría, no sé si tanto como para un aula virtual a corto plazo por lo menos, pero sí quizá tener unas propuestas de formación también que quizá fueran solo para la red, sino que está abierta. Habría que verlo. Sí, perdona. Ah, Paco, explica eso mejor tú. Sí, no, mira, simplemente que como yo lo que pasa, como he entendido siempre esto de la red como algo que lo que va también es a unirnos en distintas modalidades de entidad, empresas, fundaciones, asociaciones, pues siempre va a haber, o sea, va a haber un montón de ofertas formativas porque cada uno es experto en muchas cosas, ¿no? Entonces, muy interesante sería aprovechar la web, la web que va a tener la red, creo, ¿no?, para ir a articular un aula virtual, que es una herramienta que, por ejemplo, hace que todo esto, los Zoom y eso, pues sea bastante más fácil, ¿no?, implicar que uno se conecte a ese aula y que siga un determinado curso, ¿no?, con un profesorado, unos contenidos. En fin, esa era un poco la idea, para darle un poco más aspecto ya formal a la herramienta que tengamos, ¿no?, para este tipo de, o sea, para lo que es los formativos, ¿no?, dentro de la red. Sí, si no te he entendido mal, entonces estar aprovechando además que cada uno tiene su experiencia específica y su formación específica, que fuéramos como un auto formándonos, ¿no?, unos a otros. Exacto, exacto, y utilizar, pues, una herramienta tipo aulas virtuales, que hoy en día, pues, se programan, bueno, relativamente fácil, tiene un presupuesto, pues yo te decía ahí, entre unos 1.500, 3.000 euros, para tenerlo ahí en la web, ¿no?, y que fuera un poco la dinamizadora de toda la demanda y la oferta formativa, ¿no? Fantástico, fantástico, la web la tenemos ya, así que ahora solo falta a los demás. Exacto. La he puesto ahí, por si acaso, ¿vale? Exacto. Bueno, estupendo. María Ángel, cuéntanos. Bueno, yo, hoy es mi segundo día, yo, me incorporan estos otros compañeros en las reuniones anteriores, tanto Paco como Mari Carmen, y si es verdad que lo que queremos es formar una red donde unirnos, tanto entidades, como empresas, como ONG, que somos con perfiles muy diferentes, lo que tenemos que tener son unas herramientas para trabajar de manera coordinada entre todos nosotros, porque cada uno de nosotros está acostumbrado o seguimos unas pautas dentro de nuestra entidad o nuestro lugar de trabajo, y si queremos unir fuerzas y aprovechar los conocimientos que tenemos todos o las posibilidades que podemos ofrecer, que tenemos que saber cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a cabo, y ahí sí que necesitaríamos formación, creo yo. Porque cuando hay un canal, cuando hay una vía por parte de la diputación, pues es más atractivo que si es un fulanito que te hace una llamada. Pero bueno, todos esos recursos están ahí y son disponibles, me refiero, y la página web debe ser disponible también. Es verdad que yo creo que antes de entrar en el detalle del contenido de la página web, me parece que, como apuntaba Nidia, hagamos propuestas de contenido, de recorrido, de recursos, y luego pensemos, porque al final la web no deja de ser un instrumento más, es decir, que tiene que estar al servicio del objetivo que nos marquemos, no la inversa, porque la tendencia normalmente es que ponemos el foco en la web y queremos construir las cosas en torno a la web, ¿no? Y yo soy muy famoso. Yo digo que al final la web como una cámara de fotos o como un lápiz. Perdón, perdona que me meto aquí donde no me llaman. ¿Os parece que estemos cinco o diez minutos más? ¿Cómo vais? Nos queda un poquito todavía. Venga, diez minutos más entonces. Ahora empezamos. Diez minutos y terminamos, ¿vale? Una cuestión interesante, pues, que tenemos... Tenemos ya el portavoz de formación. Al final va a ser la presentación, ¿no? Sí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Perdona, es que quería ver cómo iban los demás. Van más lentos que nosotros. Así que les he dicho que en diez minutos terminamos las sesiones grupales, que si no, no vamos a cumplir con lo que hemos dicho. ¿Vale? Entonces, voy a compartir mi pantalla. A ver si me deja... Perfecto. Vale, compartir pantalla. Aquí. Vale. Bueno, como he explicado, esto de verdad es solo mi idea propuesta de cómo podríamos enfocar esta parte, que lo que busca es tener algunas ideas para luego generar una... Bueno, ya llevamos un montón de tiempo reuniéndonos y todavía no sabemos cómo llamar a la red, no tenemos un logo. Bueno, ojalá hoy demos algún pasito de forma que ya por lo menos tengamos un nombre. Yo, insisto, esto es como solo una propuesta de trabajo, no significa que sea nuestra misión ni nuestra visión, pero para poder avanzar, creo que hacía falta tener alguna línea clara. Entonces, como misión yo he puesto construir una red de agentes de cooperación, que esto se desprende de todo lo que hemos venido hablando, y como visión, como nuestra línea, sería promover alianzas eficaces y eficientes que faciliten el trabajo en materia de cooperación. ¿Vale? Si hay alguien que hay algo que les chirríe o que sea experto en construir misiones y visiones y vea que hay algo que no está bien, que lo diga, que de verdad que yo no soy una experta en esto. Entonces, teniendo clara que esa es la idea hacia dónde vamos, vamos a intentar trabajar solo en cuatro cosas en el ratito que tenemos. Nombre, logo, slogan y colores. Vamos a hacer lluvia de ideas, y si sale algo genial, y si no ya veremos cómo lo resolvemos. La primera parte, como yo decía, como nombres, ¿vale? Pueden ser muchas opciones, voy a ponerlo un poquito más ajustado para que lo veamos bien. Yo he estado dándole vuelta a la cabeza, y yo no sé por qué seré tan chico, vamos a ponerlo un poquito más. Bueno, no he terminado mi idea. Entonces, uno de los nombres que se me ocurría a mí es Red Huelva, Coopera Huelva, Alianza Huelva, Alianza para el Desarrollo Huelva, puede ser Onubar Red, o sea, puede ser lo que se nos ocurra. Entonces, ahí con libertad, si hay palabras o nombres que a alguno le parece que debe estar en este nombre que le vamos a dar a la plataforma, red, o como sea que lo diga, yo voy a ir anotándolo por aquí. Venga, Pepe, que tú fuiste Dante el primero. Arráncate otra vez. No te escuchamos. Por lo menos yo no te escucho. No, 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 lo tenía desactivado. No sé. Alguna palabra. Te da más red, te da más... A mí Invisible me gusta. Invisible porque no es posible. Hombre, porque Invisible es el nombre ya de la asociación en la que estamos colaborando, Sonia y yo, y sería un poco lío. Entonces, nosotros de momento somos la Secretaría Técnica que apoya y la idea que además esto no estemos nosotros siempre ahí presionando, sino que llega un momento en que funcione sola. Por eso no... Pero podemos jugar con la palabra Invisible si es la que te gusta y ahí darle vuelta. Me gusta visible. Me gusta visible. Y al IN a lo mejor había que darle un significado diferente. ¿Y qué has dicho? Al IN en vez de Invisible no podíamos poner otras siglas que fuera revisible, por ejemplo. No, revisible no me gusta. Hablar todo, si es que mientras tanto los demás pensamos. No hay concepto ni ideas malas, así que... Quizá hoy decimos muchas tonterías, luego surgen las... Sí, no, esto tiene que ser una tormenta de ideas, pero no sé, me ha pillado un poco. Perdona. No sé, por ejemplo, veis que aparezca la palabra Huelva, o mejor que no. A mí solo se me ocurre en red y plataforma, pero quizá alguien está pensando que sería mejor, más apropiado coordinadora o... Coopera Huelva, han dicho por aquí. Venga, Coopera Huelva. Yo anoto y... A mí lo de Alianza me gusta, pero claro, no sé cómo podría entrar. Pues estoy pensando también, porque después si es un nombre un poco largo, habría que buscar un tipo de acrónimo, y que después, claro, el problema es que la H de Huelva no suena por ningún lado, y siempre suena un poco, es un poco raro meterla. O estaría por Onuba. O estaría por Onuba. Onuba, quizás, sí. Me gusta Onuba. Alianza Onuba, me parece que vamos al estadio del recreo. No, no, Alianza Onuba no, Alianza no me gusta. Venga, Onuba. Onuba o Onubense, ¿no? También podría ser. Por aportar, por hacer algún apunte, quizás podemos estar así un par de minutos haciendo lluvia de ideas y luego al menos ir barriendo alguna de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, queremos que aparezca algo en relación al territorio, o no. Ya sea Huelva, Onuba, Onubense, lo que sea. Queremos que sea red, o que sea plataforma, o no. Queremos que la palabra cooperación esté por ahí en algún sitio, o no. O desarrollo. 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 Operación, desarrollo. Queremos que esté por ahí, queremos que aparezca, o algo que lo sugiera, o no. Vale, entonces, un poco, vamos a hacer la tormenta, vamos a hacer la montaña de palabras, y demás que te cago, que como decía Conchita antes, todo está bien, no hay ninguna que sea mala, y si nos da tiempo, pues a lo mejor no sale el último minuto, dos minutos, para ir descartando alguna y concretizando un poquito más. Redonuba. ¿Perdón, ¿lo repites? Redonuba, re, o, o, todo salido. Vale. He puesto aquí yo, porque el nombre de la web, lo que pasa que para mí, criterio es muy largo, como para llamarlo así, y el nombre de la web, que eso fue más o menos una propuesta entre nosotros y Diputación, se llama Alianza para Cooperación y Desarrollo. Claro, es que yo estaba pensando eso, que cooperación y desarrollo, es que aunque fuera, a mí también lo de Redonuba podría ser, pero habría que poner dos puntos o algo que realmente definiera qué es lo que hay después, Cooperación y Desarrollo de Redonuba, Cooperación y Desarrollo o algo así, ¿no? Porque es que si no, es que claro, hay tantas cosas, Redonuba, seguro que si buscamos por algún lado, aparece Redonuba puesto por el que se está usando para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, quizás haya que poner un sustítulo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque después sea, la palabra principal pudiera ser esa, pero que hubiera después algo que definiera un poco cuál es el campo de actuación, ¿no? ¿Me oís a mí? Pero en Nuba vuelvo a Sociedad Limitada. Sí. Porque no podemos. ¿Me oís? Sí. Ah, bien. No, me había parecido, o sea, aunque el término Nuba se puede también extrapolar a toda la provincia, pero parece que como que Nuba es algo un poquito más local, más local, entonces quizás a lo mejor habría que buscar un nombre que abarcara más a toda la comunidad de la provincia. Pienso yo, ¿eh? Vale. Puede ser, sí. Redonuba es Sociedad Limitada, o sea, que lo tenemos que quitar, ¿eh? No podemos utilizarlo. ¿Y a qué trabajan, a qué se dedican? Asesoramiento fiscal. Bueno, vendría bien, quizás a lo mejor. Sí, eso sí. Por concretizar lo que José María estaba diciendo antes, viene a ser como que el nombre de la red de alguna manera dé una pista de lo que hacemos en la red, ¿no? Creo que es con otras palabras lo que José María intentaba decir antes, que la gente al leer el nombre de la red más o menos se imagine que es lo que se hace en la red, de qué va, de qué va, a qué se dedica. Lo que nos une es la cooperación al desarrollo y vuelva, son las tres palabras, digamos, que nos unen. Unión por la cooperación. A mí Red Huelva sí me gusta. Vale, ¿está está escrita o no? Sí, Red Huelva. Por aquello de Huelva Marinera, la red tiene algo en una relación. ¿Y Red Huelva Huelva? ¿Podría ser? ¿Algo así? ¿O Red Huelva cooperación? Me gusta, está bien. Me apunto. A mí esa última opción también me gusta, Red Huelva cooperación. Vamos a ponerla en primera posición. a mí también me gusta. Si no hay nadie que dice lo contrario, avanzamos. Venga. Y así cumplimos más o menos el tiempo. Insisto en lo que decía antes, ninguno de estos logos me gusta, ¿vale? Solo son ideas para que veamos si queremos que aparezca el mapa, si queremos que aparezca unas manos, si queremos que aparezca un mundo. Son recursos que para mí mi forma de ver están demasiado vistos. Por eso digo que no me gustan, no porque ninguno de estos en concreto me guste. Entonces, pero bueno, al final, si uno, que es lo que yo hice, el ejercicio de mirar que se identifica con esas palabras que estamos barajando, salían estas imágenes, Entonces, bueno, podemos usar solamente las siglas del nombre que definamos, podemos buscar un símbolo mucho más simple o al revés, lo de la red está, como decía Jesús, creo que era, que sí es verdad que nos identifica como provincia, pero claro, el de la sierra aquí está anotando. No sé, ahí... Yo apuntando un poco, Lelia, que decía Jesús de lo de red en el sentido también de pescador, ¿no? Pondría, eso la provincia de Huelva, pero con una red, quizá esa es una red muy matemática, la que tienes en la última cosa, esa, ¿no? ¿Esta, no? Quizá es muy matemática, yo pondría una red más normal, ¿no? Como una red de pescadores, ¿no? Sí, y en algún sitio, el colón no, por favor, otra cosa, pero no. ¿El colón no, has dicho? El colón, el colón. Ah, no, no. En todos los congresos que veo, en todo aparece el colón, ¿no? Hay que buscar otras cosas. Totalmente me acuerdo, totalmente de acuerdo. Está ya, estamos gastados ya. Nos parece, por lo menos a mí me parece bien. Está bien también decir lo que no queremos, o sea, hay bienvenida a cualquier opinión. Yo soy muy malo para el tema este de los logos, igual que para otras muchas cosas, pero para los logos particularmente malos, pero no sé si a lo mejor podía, dando esta idea, lo que estábamos hablando de red Huelva-Cooperación, lo que estabais diciendo de la provincia de Huelva como una red, esa idea, pero que estuviera relacionado o tuviera de fondo el mapa del mundo, el globo del mundo. No sé si se podría eso hacer de alguna manera que conectara Huelva con el mundo, o sea, esa visión, pero ya digo que yo eso soy incapaz de visionarlo siquiera, pero es la idea a lo mejor que podría, que se me ocurre que podría a lo mejor ser interesante. Eso se lo pasa a lo que un diseñador creativo y con lo que vaya a decir. Exactamente, porque yo la creatividad la tengo fatal. No pasa nada, porque, por ejemplo, Huelva conectando el mundo, que a mí, por ejemplo, me parece que puede ser interesante, luego un diseñador tiene la creatividad suficiente como para levantar una propuesta, así que no hay problema. A mí esa idea me gusta, ¿eh? ¿Qué? Me gusta la idea que ha expuesto José María. Voy a ponerla ahí delante, en primera fila. ¿Alguna cosita más por ahí? Sí, pero, o sea, yo pondría Huelva con una red, que el formato de la provincia de Huelva fuera una red, pero una red de pescadores, no una red matemática de puntos de unión, ¿no? ¿Cómo me parece el coronavirus? Y eso sobre una bola del mundo, ¿no? Efectivamente, una cosa así, exactamente. Y no hace más, eso sí, lo más simple posible para que te quedes con la idea, ¿no? Sí. Vale, ¿alguna cosita más que alguien quiera que se le venga a la cabeza? No hay ideas erróneas. Yo en lo de la red de pescadores, ¿será que no soy de Huelva Ciudad ni de Costa, que soy de Landé, ¿no? No, no termino. Me gusta, pero creo que Huelva no es solamente Costa, somos más. Entonces, si queremos estar todos representados, no sé. Y podría ser, podríamos usar a lo mejor, tendría que verlo, Usar a lo mejor como idea de red, la red de caminos romanos que articulaba la provincia de Huelva. Sí. Sí. Buena idea. Claro, lo que pasa es que se quedan fuera muchas localidades, claro, evidentemente, en esas conexiones de redes se quedan fuera muchas localidades que no estaban dentro de... Pero tiene que ser algo simple, porque a la vez, si después se va a proyectar sobre algún folio, algún fondo o algo, como se vean muchas cruces o muchas líneas, es que se puede hacerse. Por eso, una red, pero con poquitas líneas y cosas. Pues después, a la hora de llevarlos a formatos digitales, a formatos papel, y esos son complicados y tienen muchas cosas. Vale, perdóname, están diciendo el otro grupo que ya han terminado hace un ratito. Entonces, nos quedaba solamente ver opciones de logo y colores. Si no, lo que haremos es enviarlo por correo para que no estén esperándonos, ¿vale? Entonces, voy a salir de la sala y voy a hacer para que todos salgáis, ¿vale? Vale. Hola, ya vamos volviendo. Voy a poner el grupo que pueden salir de todo. Hola. Hola, bienvenidos. Tienes que salirte, eso. Ah, vale. Pero dale, pásale. Venga, pues, si os parece, si os parece, Oscar, no sé a quién habéis asignado como portavoz. En principio yo quería que fuera Nidia, pero Nidia quiere que sea yo. Bueno, yo hago brevemente el resumen que hemos hecho antes de finalizar, agradeciendo lógicamente a a a Nidia, a Mónica y a Manuel en participación y a Celia que ha tenido problemas de conexión y ha podido aportar algunas cosas por el chat, pero está teniendo dificultades. Bueno, el objetivo de nuestro espacio era poner un poco más el foco o avanzar un poco más en el modelo organizativo de la plataforma. Y finalmente lo que estamos planteando es que como lo que se ha reclamado desde el principio es que la plataforma sea un espacio versátil, flexible, muy práctico, que ponga el foco en la acción, que tal, es que construyamos desde abajo, ¿no? Es decir, que empecemos planificando contenidos y acciones y en base a esos contenidos y acciones fuéramos dando el diseño a la estructura organizativa con ese carácter absolutamente flexible, a esa estructura también en cuanto a la gestión. como primer paso de esa estrategia en el ámbito de los contenidos de las acciones entendíamos que hay varios recursos, algunos que han surgido a lo largo de este proceso como es la plataforma que tenemos ubicada en Diputación, la página web del mapa de cooperación que es por donde hemos venido recogiendo el diagnóstico de los actores de la cooperación y con el mapeo, con el cuestionario y demás, esa página web es externa a la Diputación y va a seguir estando hemos puesto en marcha un directorio con la recogida de información de las entidades empresas y universidades que estáis participando y se plantea que el directorio sea un instrumento que pueda ir creciendo que pueda a lo mejor incorporar también el resto de necesidades de la gente que está en el directorio e incluso también los recursos disponibles a la hora de compartir en el ámbito de las acciones han surgido dos grandes líneas a tener en cuenta que consideramos que debe ser parte del proceso una vez que retomemos en marzo el tema una es que se ha sugerido que pueda haber una línea interesante de conexiones con otra red de alianza a nivel internacional y estudiar todo el tema de las financiaciones europeas porque además eso nos puede conectar también con las administraciones con las empresas con financiación internacional y el tema de la educación en valores porque la gran mayoría de las entidades por lo menos de la ONG tienen recursos vienen trabajando en el tema de educación en valores porque existe el programa de educación en valores de la diputación de Huelva de Yo Soy Cooperación y porque además es una vía para conectar al ámbito universitario a través del voluntariado a través de la educación para la ciudadanía en este batiburrillo de planteamiento pero batiburrillo en el sentido de mi exposición porque sí que está claro que el planteamiento es construido desde la base hacia arriba entendemos que la fórmula de gestión tiene que ser flexible es decir que habrá momentos para crear una permanente que puede ser buena parte de las entidades que están en el proceso inicial espacios de asamblea o espacios de grupo de trabajo que proponemos que también sea abordando cuestiones transversales creemos que sería bueno elaborar como una primera acción también una carta y con esto concluyo de principio que sirva un poco de presentación de donde estamos muy básica pero porque de alguna manera también nos sirva de visualización de carta de presentación si alguno de los compañeros quiere añadir matizar y demás encantado y además brindamos el espacio para que el resto de los compañeros y compañeras nos hagáis aportaciones planteéis cuestiones nos digáis esto no lo vemos esto sí yo incorporaría esta cuestión ¿alguna duda? ¿alguna cuestión? ¿alguna matización? ¿damos paso al otro grupo y hacemos luego intervenciones más globales? venga ¿podamos paso al siguiente grupo? vale nosotros no hemos terminado la parte de comunicaciones pero la deformación ha estado bien interesante bueno las dos lo han estado pero la deformación la hemos terminado Sonia de acuerdo nosotros no ha salido postulado ni nadie se ha ofrecido voluntario yo querría preguntarle a Pepe si se quiere hacer el resumen de la parte de formación para no ser nosotros los que hablemos seguro que tú lo haces mejor pero bueno yo esto nombramiento a dedo venga bueno nosotros hemos hemos hablado fundamentalmente de de formación y de y luego en cuanto a comunicación pues intentar identificar la red de manera que que sea fácilmente identificable con sus fines valga la redundancia y al mismo tiempo que sea sonoro y que que pueda tener repercusión en en la población ¿no? en cuanto a la formación pues se ha hablado de una comunidad de aprendizaje de formar una comunidad de aprendizaje donde de alguna manera nos enriquezamos enriquezcamos todos con con el conocimiento de los demás y con y con nuevas aportaciones ¿no? de manera que sea muy participativa darle una continuidad en el tiempo o sea queremos hacer una programación hasta aproximadamente seis meses y además que sea integral es decir que que sea que todos los grupos que estamos dentro de la plataforma nos sentamos nos sintamos integrados para para poner esto en marcha ¿no? y luego al mismo tiempo hacer una reflexión en común para constituirnos en una comunidad de aprendizaje con temáticas comunes y hacer un un índice de cuáles son las cosas que nos interesaban ¿no? entonces de lo que ha salido un poco en los 15 minutos que hemos estado hablando sobre el tema ha salido como importante la educación patrimonial puesto que esto podría tener como consecuencia un desarrollo turístico de las entidades donde donde pudiéramos estar trabajando de los sitios donde pudiéramos estar trabajando tener una cultura de microcrédito porque creemos que el microcrédito puede ayudar al desarrollo local de manera que nos formemos un poco más en cómo gestionarlo cómo hacerlo y demás hacer una formación para el desarrollo es decir empoderarnos nosotros de conocimiento para que después podamos transmitir alguien apuntado como un pequeño marketing ¿no? de manera que podamos transmitir otros modos de negocio a través y fomentar hacia el desarrollo local pero primero tenemos que estar formados nosotros antes de plantear un proyecto ¿no? otra cosa interesante que ha salido es hacer una formación para formar al mundo universitario y al mundo docente ¿no? de manera que entre nosotros mismos formarnos para después en los cursos de formación de los profesores universitarios y los alumnos poder transmitirle de alguna manera lo que es la cooperación para el desarrollo ¿no? y también se apuntaba de que probablemente al ser entes diferentes los que estamos dentro de la plataforma haría falta algún tipo de comunicación de manera que por parte de la ONG nos formemos en cómo desarrollar proyectos cómo pedir proyectos etcétera y por parte de las entidades públicas ¿no? pues que es lo a lo que ellos de alguna manera le le hace que que se que se dé un proyecto y no otro ¿no? es decir a pesar de que somos dos mundos diferentes mediante la formación intentar generar bloques comunes ¿no? de manera que los objetivos sean un poco más los mismos en cuanto a la comunicación pues hemos estamos en una tormenta de ideas han salido yo creo que un nombre aceptado por mayoría que sería Red Huelva Corporación luego haremos Logo y demás bueno ahí está ¿no? y han salido muchos nombres vamos Red Huelva Red Nubo lo hemos quitado porque hay una empresa que se llama así pero también la parte de que no somos nubenses sí que se sentían un poco como fuera con lo cual hemos optado por la palabra Huelva y yo creo que Red era importante y Cooperación también y bueno hemos hablado un poco del Logo el Logo en principio más o menos el que yo creo que estamos la mayoría de acuerdo sería la provincia de Huelva con una red yo decía la red de pescadores pero entiendo que la parte que no es mar de Huelva también debe estar representada podía ser una red tipo nodos de matemáticos como la que hay ahí a la izquierda con puntos rojos y sobre sobre el mapa del mundo sobre el mapa sobre el mapa mundi o sobre la bola del mundo muy simple lo más esquemático posible pero sería un poco la opción y me debes una Sonia por hacerme hablar te la debes Chema que era el que iba a explicar la parte de comunicaciones y Conchita bueno me he oído lo has hecho magníficamente bien muchas gracias bueno entonces yo creo que estamos gracias Pepe por el resumen y al equipo de formación y comunicación porque la verdad ha sido fluido entretenido y yo creo que nos vamos con ideas súper buenas también con la parte de estructura y funcionamiento así que no sé Oscar si tú quieres añadir algo más sino para para cumplir de verdad con los horarios que nos hemos marcado yo agradecer todo que no me vayas que no me hayas mandado con todos los mails que he mandado y nada ahora vamos a tener un par de semanillas o tres que nos vamos a dar la lata salvo con lo del directorio y ya retomamos el proyecto o la segunda parte del proyecto más adelante no sé Sonia o Oscar o si alguien quiere decir algo más de lo que hemos dicho claro si alguien quiere creo que Nidia ha levantado la mano perdona Nidia perdona que chulos los logos me han encantado me queda la duda de si el que está en el mundo con el como con o sea es la estatua que aparece en la ese esa es la estatua que se supone que es el monje perdón estos logos son es que no lo he explicado siempre me pasa que no explico bien lo que quiero hacer estos son ideas para generar ideas no es que sean propuestas de logo para la red sino que nos ayudaran a pensar un poco una de las cosas que precisamente ha salido es que no queremos ni el monumento lo pone por aquí lo pone por aquí espectacular pero resultaba un poquito más sencillo decir lo que no queríamos que lo que queríamos a veces entonces bueno pero no estábamos tirando un poco más para el tema de la red también algo vinculado vuelva con el mundo ha salido una idea que nos ha gustado a todos mucho que es esta la de red de caminos romanos que articulaba la provincia de Huelva que salga de ahí un logo y no sé si tenéis algo que sí o algo que os haya gustado o que no os haya gustado nada tanto de los logos como de las opciones de nombre ese de más o Huelva menos o Nuba no lo entendí es lo que estaba justo diciendo ante alguien que a veces cuando hablamos de O Nuba se identifica más la gente de Huelva capital y no tanto salen de la sierra entonces es como usar menos la palabra O Nuba que era por la que estábamos empezando y más Huelva que si nos identifica o nos une a todo vale nosotros con las aportaciones que hay aquí y demás con los compañeros sociocreativos vamos a trabajar en una propuesta de imagen que vamos a intentar recoger la filosofía y las ideas que habéis planteado la compartimos y evidentemente se hacen las modificaciones que se crean convenientes algo que sume esta idea del mundo de Huelva de la red tal tipo de cuestiones del camino que nos podamos sentir identificados con ellas y compartirlas en los espacios comunes una preguntita en el grupo de formación y esto hubo compañeras y compañeros algún compañero compañera de la universidad si vale 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 no interesante porque en ambos grupos sale como esa necesidad de confluir esfuerzos tanto de la universidad como de la como de las organizaciones vale manita ha levantado la la manita tienes que quitar el 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 micromálica ahí va buenas tardes buenas tardes Oscar te he mandado varios whatsapp porque yo he tenido problemas para entrar y me ponía que hospitador o algo así mira lo encuentra y luego la única compañera que está Celia que no la veo ni escucho su voz por consiguiente ya sabéis nada del grupo y os propongo a que entre todas sacamos ideas sobre este grupo en dos cinco minutos porque no hemos hecho nada no hemos hecho las tareas bueno pero para escuchar las aportaciones que se han hecho sí 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 del tirón del tirón al no llegar ya notada venga pues del tirón comparte tus reflexiones no yo en la materia de rutas de vamos de logo y había hablado de red y demás a mí me gustaría que también se incorporen lo que es las rutas árabes las rutas del paso del mundo árabe por aquí de los nombres árabes que han dejado huellas en todos los pueblos de sierra y demás al montarse y demás y además hay un escrito hay un libro publicado ya no sé por si consejería creo que de turismo algo de hace años y traducido incluso de habla de esas rutas podríamos sacar alguna idea de imágenes por ahí para hablar del cruce de las civilizaciones en Huelva en cuanto cruce de civilizaciones camino sí yo si encuentro ese documento porque he colaborado en la traducción y demás y he hecho algo relacionado por ejemplo con Moguer por Albon Taser no sé dónde lo he tirado pero lo buscaré por ahí os lo mando creo que tiene imágenes si no pues lo buscaremos entre todos y lo que concede el grupo de formación a mí hay una cosa que me quita el sueño desde que me he incorporado recientemente en esto no me lo quita pero me preocupa que es la sensibilización de los municipios en esa materia hay municipios que hablamos con ellos para el tema de la formación en cooperación al desarrollo y nos deriva la deputación del tirón y nosotros nos gustaría que el propio municipio también tenga voz y voto al respecto ya lo había comentado en su momento y Oscar lo sabe en el en el consejo de inmigración al ayuntamiento de de Huelva en el ayuntamiento de Rociana hemos trabajado y ya un poco conseguido traer hacer formaciones y sensibilización sobre todo en esa materia y ya está esa es mi nueva apostación aparte de la formación y demás yo pondría al sector político a profesionales de los centros culturales o de sensibilización como se llame en los municipios gracias Malika vamos precisamente la idea de la comunidad de aprendizaje va por ahí es decir que que sea una una metodología mucho más abierta con mucho más actores que te combine mejor con lo formal y que al final bueno que aprendamos colectivamente que aportamos los conocimientos que tengamos que recibamos de los demás bueno yo creo que es un modelo que también responde a lo que con anterioridad se había planteado la organización en esa búsqueda de modelos transversales flexibles y abiertos si hay algún comentario si me escucháis es que estoy teniendo muchos problemas de internet y no sé si me escucháis si soy Celia ¿me escucháis? si perfectamente vale a ver lo poquito que he podido escucharos yo a vosotros porque se me ha ido muchísimas veces internet respecto al tema de formación yo soy verdad que puede que sea por defecto profesional siempre que se plantea algún tema siempre hablamos pues de cursos superiores aquí he escuchado que va más enfocado a la universidad y yo siempre pues pongo la pega de que la educación pues empieza en la educación infantil ¿no? y que bueno que siempre es bueno tratar todos los temas por supuesto siempre adaptado a la edad de los niños y de las niñas pero bueno siempre desde pequeñito que es como no sé son más esponjas lo absorben todo y bueno si se trabaja desde las edades más tempranas pues nos costará menos trabajo una vez que sean adultos de que adquieran pues valores y conocimientos ¿no? yo esa siempre es mi pega con todos los temas que se plantean y bueno lo quiero dejar también aquí por si hay alguna posibilidad de trabajar con los centros educativos en tanto el tema de trabajar con los centros educativos ha surgido también por parte de Manuel Jesús de Nidia y demás hemos recordado también que el programa de yo soy cooperación de diputación está trabajando también con los escolares y con los institutos en la provincia de Huelva ¿no? sin lugar a duda cuando creo que bueno creo que es el espíritu del espacio de formación ¿no? que abarquemos todos los sectores posibles incluso a lo mejor colectivos que a veces no suelen estar en estos debates y que a lo mejor son interesantes abordarlos asociaciones de vecinos colectivos de amas de casa me refiero que todo ese tipo de ámbito debe ser la finalidad de las acciones de formación que vayamos diseñando también en los próximos meses ¿no? pero gracias por la aportación y simplemente eso añadir que que ha estado de alguna manera en el debate Genial no sé si alguien más tiene algo que decir de cualquiera de los temas que se han abordado pues nada entonces muchas gracias de verdad por vuestro tiempo por vuestros comentarios y disposición y bueno nosotros seguiremos dándole vuelta a todo esto un poquito más y mandaremos propuestas para que entre todos decidamos que nos identifica más ¿vale? yo insistir solo un poco en los que no habéis mandado el logo y los demás datos del directorio que los mandéis para que podamos sacarlo cuanto antes ¿vale? pues nada lo he dicho muchísimas gracias ¿vale? ¿vale? que me lo he dicho me lo he dicho me lo he dicho me lo he dicho Gracias.